En la Universidad Cristiana de Honduras, los libros no solo los cargas tú, son parte fundamental de nuestra formación para ti. Por eso cuando tú te gradúas, nosotros también lo hacemos. Universidad Cristiana de Honduras Ucrich, comprometidos con tu futuro. Matrícula abierta, inicio de clases 8 de septiembre, educación con valores.